Buen día licenciados, un placer saludarle. Mi nombre es Jocelyn Fabiola Sánchez de la clase Historia de Honduras, sección 1523. Hoy vengo a hablarles sobre cuatro mujeres hondureñas que han destacado en nuestro país y lo han puesto en alto. Vamos a comenzar con Lucila Camero de Medina. Ella fue una de las primeras escritoras hondureñas en el género de novela. Sus obras se sitúan entre el romanticismo tardío y el vanguardismo. Desde joven se dedicó a escribir su primera novela. Fue Amalia, que publicaba por capítulos semanales en el periódico El Pensamiento. Este era un periódico de revista que dirigía en Tegucigalpa a Froilán Tursius. Fue el primer medio literario en dar espacio a la mujer y, como se pueden dar cuenta, una de ellas fue Lucila Camero de Medina. También tuvo el honor de publicar su primer novela en el país, la cual se nombra Adriana y Margarita. Logró publicar varias novelas, algunas de ellas muy conocidas como Blanco Olmedo, que es bastante mencionada. Lucila Camero, no solo conocida como la primera escritora de hondureñas, sino también considerada como promotora del feminismo. También le dan el título de ser uno de los casos de intervención femenino en los campos de la literatura postromántica y muy en boga en el siglo XIX y XX. Ahora vamos a hablar de Visitación Padilla. Fue una maestra de educación y activista femenina. Ella organizó una asociación mutualista de Honduras. También impulsó las ligas antialcohólicas y fue organizadora activa de los derechos de las mujeres. Ella nació en el momento de una guerra impuesta por el imperio norteamericano. Su política de exterminio ha tenido como propósito desde siempre apropiarse de nuestras riquezas naturales, someter al pueblo y terminar con la fuerza popular. En los 80, contó con la firme oposición de las bases militares, ejércitos de guerra, extranjeros, cuyos efectos especialmente se hacían con las mujeres, desde la ocupación marcada con la minera y al enclave bananero. Las organizaciones que ha dejado como legado es hacer lucha social, respaldo a los derechos de la diversidad social, poner en la opinión pública el tema de violencia y promover reformas a leyes, como el hecho que antes a las mujeres se les consideraba de mala fama y hoy se declara nuestra libertad. Bueno, ahora continuamos con Marielena Botassi. Creció en Honduras, donde obtuvo su licenciatura de microbiología y química clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego obtuvo un doctorado en inmunología molecular y patología experimental de la Universidad de Florida y completó la capacitación postdoctoral en biología celular en la Universidad de Miami y Pensilvania. La doctora Marielena es decana asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical, profesora de pediatría y codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children's del hospital que está en Houston, Texas. Es una vacunóloga reconocida internacionalmente y defensora de la salud mundial para enfermedades tropicales. Es desatendida de manera sostenible y ha realizado exitosamente la transición de varias vacunas para enfermedades tropicales. Ella ha recibido reconocimientos nacionales como internacionales de gran prestigio. Tiene más de 150 artículos científicos y ha participado en más de 200 conferencias a nivel mundial. Actualmente es líder emergente en estudios de salud y medicina de la Academia Nacional en los Estados Unidos. En Honduras, la doctora Potasio es miembro de la Academia Nacional de Premios Nacional de Ciencias, José Cecilia del Valle y Premio Gran Cruz del Congreso Nacional. Además, es miembro de investigación en microbiología de la Escuela de Microbiología de la UNA. Recientemente fue galardonada con el premio en investigación por la Fundación Carlos Zinn y en agosto del 2020 fue seleccionada como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. Y terminamos con Carol Micelec. Es una hondureña que está marcando la pauta, una joven compatriota que fue elegida por la NASA entre cientos de participantes y que gracias a su perfil será la responsable de manejar las condiciones de vida de los ocupantes del espacio internacional. Y que en algunos años también será instructora de astronautas para que aprendan a sobrevivir en el espacio. Una hondureña orgullosa de su país, de igual manera nosotros orgullosos de ella. La selección de Carol ha sido destacada por la cadena de televisión ABC, donde se resalta también el enorme paso que las mujeres están dando a desempeñar tareas que antes eran reservadas nada más para hombres. El Johnson Space Center de la NASA, localizado en Houston, el lugar donde científicos a través de la historia han sido responsables de la vida y del desempeño del espacio, será el nuevo puesto de trabajo de Carol, un nuevo puesto de miles que otros han deseado ocupar. De profesionales dedicados han logrado lo de la ciencia, investigar ciencia, tecnología, medicina, que permiten explorar el mundo y el universo como nunca antes se ha logrado. Bueno, eso es todo de mi parte, ¿verdad? Y como conclusión podemos darnos cuenta que las mujeres hondureñas han estado presentes en la historia de la humanidad. Actualmente se sigue trabajando en esa reconstrucción y mención con papeles importantes. Gracias. 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 Gracias.